ni porque, fíjate, el mismo presidente López Obrador dice que esta guerra mediática ni les ha funcionado a lo largo de los años, ni les va a funcionar, pero es un hecho que en estos momentos están echando toda la carne al asador desde esa ultraderecha fascista, para no solamente acabar con él, sino con todo el progreso que ha conllevado el hecho de echar a la basura, la corrupción, el exigir que acaben los privilegios, el enfrentar a los que están precisamente en las esferas del poder. Te digo, Dani, mi pregunta es esa, querido Daniel Marmolejo. El presidente dice que esa guerra mediática ni les funcionó, ni les va a funcionar, pero ¿hay algún riesgo de que en algún momento el pueblo de México sí cambie? ¿De que en algún momento consigan hacerse del poder otra vez? Mira, la posibilidad existe porque la historia se escribe día con día y también hay algo que permitiría a la derecha acceder al poder nuevamente. O sea, mientras no estén aniquilados totalmente, ellos van a seguir estableciendo una lógica. Y esto tiene que ver con el intervencionismo. Y cuando se logran hacer fuerzas de coerción entre las élites locales y las élites extranjeras, terminan por sucumbir y por crear estados fallidos, que finalmente sirven a los intereses que no son los nuestros, de los mexicanos. Tú piensa, es evidente, ¿qué haría Cuadri si presidiera este país? Entregaría de Oaxaca para abajo, excepto Quintana Roo, a los europeos. A los norteamericanos haría una conexión Miami-Cancún, Riviera Maya, para dárselos a los gringos. El norte lo negociaría también con Estados Unidos. O sea, y nos dejarían de Guanajuato para acá los mexicanos, ¿no? O sea, realmente lo que tenemos que entender es de que hay una visión en el mundo, que no es la visión que nosotros anhelamos, que es la de acabar con los estados nacionales y convertirlos, fragmentar los estados nacionales en ciudades-estado. Y que sean los oligarcas planetarios quienes tengan el control de estas regiones económicas mediante la división. Por eso, yo quisiera apuntar a algo, Toño, que me resulta fundamental en este momento y que tendría que ver con la mezquindad en cualquier circunstancia en la que nos encontráramos en este momento. Ojo con lo que voy a decir. La mezquindad de quienes pudieran apuñalar no solamente el proyecto de nación, sino los esfuerzos alternativos en algo que pudiéramos entender dentro del mismo esquema de la guerra híbrida y particularmente sería, pues, generar una diatriba negativa hacia las figuras que están haciendo una labor porque el país mejore. No sé si me explico. Me refiero a las traiciones. A las traiciones que se pudieran dar. Por ejemplo, que yo traicionara sin censura, ¿no? Imagínate nada más. O que sin censura traicionara a Juanito Pérez. O que se diera esto. Por ejemplo, allí nos enfrentaríamos literalmente al escenario más autodestructivo dentro del modelo alternativo. Yo aspiro a que todo se decante gradualmente. Lo que está bien, lo que está mal. Y que seamos críticos, pues, siempre, desde luego. Pero mucho cuidado porque lo que ha sucedido también es de que generaríamos un conflicto interno que terminara por desafiarnos y dañar a las audiencias que realmente están buscando un camino de comunicación alternativo. La gente piensa en lo alternativo. Pero si lo alternativo falla, imagínate nada más qué se le queda a la gente, ¿no? Vendrán actores que suplanten espacios bien logrados y alcanzados a través de mucho esfuerzo de comunicadores. Pero estos, a su vez, terminarían por desvirtuar el trabajo. Y todo puede darse también como consecuencia de la guerra híbrida, del engaño, de la traición. Y como se da en otras regiones, la guerra fratricida, como lo que se intentó aquí y se hizo con Rápido y Furioso, y se ha intentado de otras formas en el mundo, o las luchas idiosincrásicas. Debemos de tener mucho cuidado también. Porque trepados en el columpio de la vanidad, pudiéramos estar jugando a provocar negativamente actores que están haciendo un trabajo serio, un trabajo honesto, un trabajo incluso en las calles, y que contribuyan a la comunicación. Yo creo que los esfuerzos de integración que podemos hacer pueden funcionar o no. Eso no importa. Son misiones, objetivos, estrategias. Pero lo más importante es no dañar el escenario en el que nos encontramos. Porque si ya es vulnerable tecnológicamente, debido a que no somos los propietarios, imagínate avanzar en la diatriba negativa, violenta contra los compañeros, que uno ni conoce, no sabe de los esfuerzos que muchos hacen por llegar a la mañanera temprano, con poco dinero en la bolsa, pero con un gran espíritu. Debemos de preservar la tranquilidad y la armonía en estos escenarios para generar todavía más que lo deseable en este momento, que es una transición política para el 2024, en donde no gane nuestra voz o nuestros espacios los ocupe la derecha o la ultraderecha. Por eso el llamado del presidente, Toño, al Parlamento, de la forma en la que lo hizo, que es muy controvertida, indudablemente lo es, y es la primera vez que se hace de esa manera, y no lo hace la Cancillería, sino lo hace el presidente, es quitarse las máscaras respecto a lo que sucede en Europa con un fenómeno muy radical. Europa está dominada por los nacionalismos de la derecha y de la ultraderecha. Y que nosotros, como sociedad, caigamos en la tentación europea de darle mayormente en todos los parlamentos el espacio a la derecha y a la ultraderecha, significa perder el avance histórico del López Obradorismo. Estos estrategas de la guerra híbrida tienen analizado todo y pudieran estar moviendo tendenciosamente a determinados actores dispuestos a rompernos. Va más allá de los trolls y de los bots. Significa una lucha entre hermanos que tratarían de promover en el corto plazo. Por eso hay que estar muy atentos y blindarnos, porque ganar la narrativa de la alternativa significa muchísimo más, pero muchísimo más que ganar una posición con bots en latinos. Infiltrarse en la estrategia de lucha, de transformación, significa más que ser opositor en este momento. Eso es verdaderamente aterrador, querido Daniel Marmolejo, que en efecto la búsqueda final sea el dividirnos como sociedad. Se maneja una y otra vez, desafortunadamente, que esta polarización ha sido generada por el presidente López Obrador. Es una generación que se viene, una polarización que se viene arrastrando ya de años. En un momento en el que el mexicano dijo, ya basta, ya estuvo bueno. Tú que estabas arriba, nos dominaste, nos mantuviste en la ignorancia, en la ignominia, pero ya estuvo bueno y te vas a la chingada. Y también podemos opinar nosotros. Si no nos parece esto o aquello, no es que se haya generado con un movimiento político. Es que, como bien lo planteas, podrían estar ya en este momento aprovechándose de esa situación que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo para rompernos a los mexicanos. A nosotros que somos un pueblo unido, a pesar de los pesares, rompernos. Y creo que aquí tenemos que poner mucha atención a las recomendaciones y advertencias de Daniel Marmolejo. Pensar siempre en eso y buscar que el diálogo sea siempre por el bien de México, por el bien de nosotros, por el bien de todos los mexicanos. Querido Daniel, pues se nos fue el tiempo como agua. Desafortunadamente, tú que siempre tienes estos análisis tan fuertes, me dejas siempre muy, muy sorprendido. Y por supuesto que me imagino que así como yo, que me llevo esto a reflexionar a lo largo de la tarde, así lo hará el público consentidor de Sin Censura. Por lo que te pido que nos compartas, como siempre, tus redes sociales para que la gente esté en contacto contigo. Muchas gracias, querido Toño. Agradecer el espacio de Sin Censura para participar. Felicitarlos permanentemente por el esfuerzo de integración a todo el equipo, porque todo el equipo está dándole cohesión y salida a la preocupación por nuestro país de alcanzar la plena democracia y la transformación. Desde luego que mis redes son Homo Ex Novo y 4A República. Estamos en redes sociales. Solamente quisiera despedirme con una reflexión final, querido Toño.